hola bienvenidos haré un resumen del capítulo 102 de la telenovela turca entre dos amores a grandes rasgos les contaré qué emocionante fue este capítulo 102 mientras tanto felín espera la llamada del sicario que contrató para eliminar a neriman y éste le confirma que neriman sólo resultó herida en el atentado mientras tanto neriman se debate entre la vida y la muerte en el hospital la familia de neriman saca más y del hospital porque lo culpan de todo lo que le pasa a neriman las dos hermanas conversan y torcu sospecha de felín pero felín lo niega todo y finge torgu sigue con su sospecha y la deja sola mas y visita neriman en el hospital y le confiesa a neriman que la ama mucho le recuerda todos los momentos felices que pasaron tanto en el yate y le dice que no la dejará nunca mientras él esté vivo el papá de neriman se presenta en la habitación neriman despierta y le dice a masid que lo ama así también está recuperándose a la par de neriman en la otra cama del hospital mas y de neriman recuerdan todos sus momentos felices y cuando neriman se desmayó también y cuando estaban en la playa juntos y cuando le propuso matrimonio por primera vez momentos tan felices que pasaron juntos dos semanas después neriman en su casa ya está recuperada totalmente pero guarda reposo según indicación del médico platica con su amiga y si nazi está bien y le dice que ya está aburrida de estar encerrada en su casa seica le lleva unos documentos a felín para que los firme pero pelín está demasiado ansiosa y preocupada porque aún no tiene noticias sobre el estado de neriman entonces seica al ver que pelín está demasiado nerviosa le deja los documentos en su escritorio y se aleja firat le reclama a masid que él es el culpable de todo y le dice que se aleje porque él no pertenece a ese barrio donde ellos viven ni a su familia masid enojado se dirige a la oficina de pelín y le va a reclamar si ella es la culpable o no del atentado que sufrió neriman pero ella lo niega todo masid se encuentra demasiado enojado por el comportamiento de felín al ver los celos que siente siempre por neriman y masid sospecha mucho que ella es la autora intelectual del atentado a neriman y la amenaza que si ella es la culpable se las verá con él pero ella lo sigue negando todo después el padre de felín entra a la oficina y le dice a masid que la deje en paz y que abandone el lugar mientras tanto mesajat que se lanzó del carro para no casarse con su prometido ya está mejor en el hospital y se ha recuperado pues le confesó a firat que no lo ve como un hermano entonces firat comprendió que ella está enamorada de él masid va a un parque a pasar un rato mientras se siente muy preocupado y misteriosamente un hombre se sienta a la par de él y le da muchos consejos y lo alienta y le dice que todo va a salir bien mientras se está platicando con el misterioso hombre en el parque recibe la llamada de Farijé y Farijé le dice que neriman ya está fuera de peligro y que está durmiendo solamente y masid se siente muy feliz y cuando voltea a ver ya no está el misterioso hombre sentado en la banca mientras tanto el asesino el sicario que intentó asesinar a neriman regresa con el que lo contrató y le dice que tiene que terminar el trabajo que empezó o sea liquidar totalmente a neriman espero te haya gustado este resumen del capítulo 102 de la telenovela turca entre dos amores gracias 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 gracias